Amigos buenas tardes, tengan todos ustedes amigos que nos ven a través de esta grabación estamos iniciando nuevamente hoy en este día este recorrido a grabar como se hace la bolsa vamos a recorrer este lugar para ver como hacen la bolsa, sombrero, etc. Amigos pues ya vamos llegando a la casa de la señora para que ella nos explique como hace su bolsita vamos entrando, está junto con su esposo, creo que sí, miren Muy buenas tardes Buenas tardes Ah, usted es la que hace las bolsas Sí ¿Cómo se llama usted? María María ¿Qué tipo de bolsa está usted haciendo? Este, tenate, bolsas, flores ¿Desde qué tiempo? Desde, hace 30, 40 años 40 años ¿Y normalmente cuántas bolsas hace usted al día? Dos, a veces dos o una Dos, de uno a dos bolsitas al día Ajá ¿Y cuesta mucho para elaborarlo? Pues sí, algo, sí cuesta Sí A ver, ahora vamos a ver como también aquí junto con su esposo También él elabora las bolsas Y aparte de las bolsas, ¿qué más hace don? ¿Cómo se llama usted? Buenas tardes Buenas tardes, mi nombre es Pánfilo Pánfilo ¿Y qué es lo que está usted haciendo ahorita? La asa de la bolsa La asa de la bolsa Amigos, como pueden ver, mire Ellos, es lo que hacen, mire Las bolsas ¿Y cuántos años tiene usted? Este, tengo 50 y... Este, 62 años 62 años Y toda la vida usted dedicado a hacer su bolsita Y lo que estamos mirando acá Pues sí ¿Dónde es su origen? Monteverde Monteverde De ahí también es su esposa Sí Miren, como pueden ver Ellos, así es como hacen su bolsita El asa para su bolsita ¿Dónde lo venden? Pues a veces salimos lejos a vender Salen muy lejos Sí Amigos, como pueden ver Mixtequeando Oaxaca Nuevamente Difundiendo La labor De las personas que se dedican A hacer la bolsa El jarrito El tenate Amigos Ayúdenos a difundir Este video Por el cual Lleguen a las personas Que sean Sabedores De lo que ellos hacen Claro que También los invitamos A que alguien Gusta Comprarles Lo que es la bolsa El sombrero O el jarrito Que estamos observando aquí Junto con ellos Compren En vez de comprar otro lugar Pueden comprarlo con ellos Con Doña Amarilla Con Don Pánfilo Ellos Así es como Traen sustento A su hogar A su familia A sus hijos Amigos Amigos No duden De compartirlo Difúndanlo Donde quiera Que se encuentre En el estado de Oaxaca Así es como Se trabaja Haciendo La bolsita Pueden observar Son de varios colores Son bastantes ¿Cuánto tiempo Se llevan Haciendo Toda esta bolsa? No Llevamos Mucho tiempo ¿Más o menos Cuántos? Pues Pues son unos Cinco o seis veces Para hacer Así Muchas bolsas Ajá Ok Como pueden ver Casi medio año Ellos se llevan Para poder Salir a vender Sus bolsitas Medio año Y ellos salen Fuera de De su lugar natal Para poder Vender sus bolsitas ¿En qué precio Ustedes venden Su bolsita? Pues a cien pesos A ciento veinte Ciento treinta Depende Dependiendo Las bolsas Si Como ustedes Pueden escuchar Ese es el precio Que ellos lo tienen Amigos Los invito Que ustedes Puedan cooperar Para poder Comprar Estas bolsitas Amigos Nuestros paisanos Oaxaqueños Ellos puedan Difundir Lo que ellos Hacen Y hacer valer Lo que El esfuerzo Que ellos Hacen Es para Difundirlo A través Vendiendo Su bolsita Gracias De antemano Apóyenos Suscríbanse A mi canal Mixtequeando Oaxaca Es lo que viene Haciendo Grabando Todo este tipo De artesanías Empezando Con las bolsas Doña María ¿Podrías Te mostrarme Los Los tipos De bolsas Que usted Vende? Si ¿Y cómo Se llaman? Estos son Bolsas Estos son Flores Estos son De diferentes Florecitas Miren Todos estos Son Bolsas Estas son Bolsas Caladitas Miren Bolsitas Chiquitas Para Guinaldo Para Dulces Para Junete De los Niños Para Las Niñas Aquí Viene Bolsa Caladita Esto Mucho Para Ropa Húmeda Ah Mire Estos son Tenate Mire ¿Y eso Para qué Puede Usarse? Para Tortillas Para Las Tortillas Para El Mandado Para El Mandado Estos son Tenatito Mire Para Moneda Para Cambio Para Guardar Su Peine Su Arete Collares Estos son Monaderito Lapicera Estos son Para Lapicera Estos son Monaderito Mire Para Su Muy Bien Estos son Bolsa Para Su Barrajón De Agua Este es Para Su Garrafón De Agua Mire Que Bonito De Verdad Tiene Una Variedad De Trabajo Tiene Una Variedad De Bolsas De Cosas Que Son Muy Interesantes Lo Que Usted Hace Doña María Mire Aquí Estamos Con Don Panfilo Mire Muy Bien Y eso También Es Para Que Para El Mandado Si Para El Mandado Al Mercado Para Y Esas Cositas Verdes Que Son Jarritos O Que Son Piñas Piñas Pensé Que Eran Jarritos Son Piñas Y Eso Como Para Que Sirve Para Guardar Huevos Miren O Para Floreros De La Mesa Perfecto Miren Para Todo Se Tiene Un Miren Que Bonito Trabajo Que Hace Doña María Y Don Panfilo Amigos Créanme Que Es Una Bonito Labor Cuesta Mucho Quizás Pero Créanme Que Lo Que Hace Es Manos Oaxaqueñas La Elaboración De Sus Bolsitas Miren Miren Como Pueden Ver Así Son Florero Para La Mesa Ayúdenos A Difundir Este Video Pero También Ayúdenos A Comprar Lo Que Vende Doña María Don Panfilo Y Así Es Como Esta Piñita Puede Ser Decorado Para La Mesa Y Poner Sus Floreros Como También Puede Ser Para Poder Poner Sus Huevitos Muchísimas Gracias Por Esta Transmisión Por Este Momento Que Nos Regala Don Panfilo Doña María De Lo Es Una Gran Bendición Escucharlos Es Una Gran Bendición Compartir Este Video Algún Número Telefónico Para Que Como La Gente Puede Contactarlos Y Poder Consumir De Sus Al 953 115 0066 Amigos Aquí Es Como Ellos Dejan Su Número Telefónico Alguien Quiere Alguna Bolsa O Los Artículos Que Ellos Nos Presentaron Pueden Comprarlo Llamando A Este Teléfono Gracias Por Todo Doña María Gracias Don Pánfilo Entrego Mayoreo Menodeo Si es Que Lo Quiere Entrego Mayoreo La Bolsa Tenate Flores Llavero De Todo Así Es Ya Escucharon Amigos Mistiqueando Oaxaca Grabando A Estos Dos Personajes Por El Cual Esta Es Una Artesanía Elaborado Por Ellos Que Importante Es Esto Grabar A Estas Personas Que Día Y Noche Quizás Se Pasan Elaborando Estas Bolsitas Gracias De Antemano Mistiqueando Oaxaca Se Despide Pero Continuamos Haciendo Otras Grabaciones Gracias Gracias Por Todo Bendiciones Nos Vemos Hasta La Próxima Oaxaca Oaxaca ¡Gracias! ¡Gracias!